Es muy grato dirigirme a la comunidad de Católicos de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Realmente pasé momentos imborrables como estudiante desde el año 89 hasta el año 95 en que me gradué como abogado. Y a través de esa educación tuve la formación básica que me ha permitido continuar en el estudio del Derecho porque el Derecho, como dice el profesor Couture, siempre uno debe estudiarlo porque si uno lo deja de estudiar cada vez será menos abogado. Me ha permitido desarrollarme en mi esfera personal, profesional y pública y agradezco mucho la formación que recibí la Universidad Católica con profesores de la talla del Dr. Ramiro Larrea, del Dr. El Mundo Durán Díaz, del Dr. Alfonso Zambrano Pasquel, del Dr. Carlos Estarella Merino, por solamente mencionar algunos de la gran cantidad de profesores y maestros que tuve. Eran profesores muy estrictos, pero justos. La licenciada Ansaldo, una extraordinaria catedrática, crítica literaria, una persona muy humana, maravillosa, al igual que la Dra. Mariana Argudo, un ejemplo de profesionalismo, el Dr. Emilio Romero, un brillantísimo profesor. Es decir, eran profesores que eran exigentes, pero eso no quitaba su calidad humana ni su capacidad. En relación a Dr. Emilio Romero, en una evaluación, tuve la suerte de ser uno de los dos que aprobamos de un grupo de decenas de compañeros que no aprobaron en primera llamada, porque era realmente complicado. De la misma manera, también con la licenciada Ansaldo, también tuve privilegio de tener unas notas bastante buenas, siendo una materia sumamente exigente. que queremos ser, de pronto, a veces es muy prematura, a veces son decisiones que se toman un poco a la ligera o se toman para andar con el grupo de amigos, pero en mi caso específico no me arrepiento de esa decisión. Básicamente eran las materias de culminación de carrera, donde se buscaba armonizar la teoría con la práctica. Es decir, nos tocaba ir a juzgados, por ejemplo, a buscar juicios que para algunos eran novedades, porque no necesariamente el estudiante de Derecho trabaja como ayudante judicial o trabaja dentro de un estudio jurídico. En mi caso específico, yo cursé mis estudios y mi trabajo era de profesor de segunda enseñanza. Entonces, para mí sí fue una novedad venir al Palacio de Justicia, que no conocía dónde quedaban los juzgados, no conocía cuál era la infraestructura. O sea, venir a este mismo Palacio de Justicia, obviamente antes de los cambios, donde en este palacio, en este edificio, se acumulaba toda la función judicial de la ciudad de Guayaquil. Aquí estaban todos los juzgados de todas las materias, todos los tribunales, estaba el registrador de la propiedad, se encontraba el colegio de abogados, o sea, todos los jurídicos se encontraban en este edificio. Y pensar que casi veinte años después me toca presidirlo. Al fin, pudimos cumplir un sueño. Un sueño que comenzó desde el preuniversitario, que se veía tan lejano, doce semestres y el mismo preuniversitario. Preuniversitario donde en dos paralelos había casi 300 alumnos. Y al final nos terminamos graduando, de la promoción inicial, cuatro personas. El título obtenido en la Universidad Católica es un título que es reconocido y respetado. Realmente, mi experiencia de pregrado, que fue en la Universidad Católica, fue una experiencia maravillosa, insustituible para poderme desarrollar como actualmente soy como profesional. La calidad académica, la seriedad, la responsabilidad de los docentes, del personal administrativo, de los directivos, hacen que sea un centro académico, por lo menos por la experiencia que me tocó vivir, totalmente recomendable y con unos más altos estándares de calidad. Mi nombre es Julio Alejandro Goyur Gilés, soy y seré Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!